Guitamara es la urbe más grande de Ruanda con más de 85.000 habitantes y es en esta ciudad donde se ubica la cárcel más temida de África y probablemente del mundo, llamada Muganda. Se construyó en 1973 con capacidad para unas 700 personas, sin embargo alberga más de 4.000 reos que pasan la mayor parte del día de pie por el poco espacio. La cárcel se ubica entre los bordes de una selva y está reforzada en su parte trasera por un muro y algunos alambres. Y aunque esto podría parecer una vía fácil de escape, hay muy pocos intentos de huida, ya que hay explosivos enterrados por todas partes, además de que se desconoce la existencia de mapas que revelen su ubicación. Las condiciones de esta cárcel son tan malas y peligrosas que el tiempo estimado de vida de alguien que ingrese a esta cárcel es de 8 meses. Debido a esto, la Cruz Roja inspeccionó la cárcel y declararon que no solo es la peor cárcel del mundo, sino que no se respeta ninguno de los derechos humanos. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.